Yo creo que son muy peligrosos, vos también. Confío en mí. ¿Usted cree en Dios? Soy atea. El ateísmo es el refugio de los tibios. Yo creo que la religión es la cuartada de los manipuladores. Opina maneja un negocio de millonarios. Lo obtenido de ese negocio lo envía a paraísos fiscales. A la cuenta de un muerto. Hacelo. Todo vuelve en la vida. Todo se paga. Con karma, con cash. La jueza le ha levantado la cautelar. ¿Y cómo la convenció? Un mago nunca revela sus trucos. Si quiere que mantengamos nuestra sociedad, lo quiero a mi hermano fuera de la iglesia ahora mismo. ¿Su hermano? Hubo que poner plata. Están pidiendo guita. El cargo lo obliga a responder con su propio patrimonio si usted no cumple el acuerdo. Dios está con nosotros.